¡Suscríbete! 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 principalmente de víctimas y de desaparecidos en particular, quienes no tienen un sitio de entierro donde conmemorar a sus víctimas y este espacio se ha convertido no solo en un lugar de memoria, se ha convertido también en casi un cementerio para ellos. El Estado peruano tiene una serie de deudas con las víctimas de conflicto armado interno respecto al derecho a la memoria, a la justicia, a la reparación integral y a la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, que el Estado el día de hoy haya hecho esta declaración implica este reconocimiento oficial al significado del ojo que llora y, por supuesto, las responsabilidades que todos tenemos de preservarlo. Hay que recordar que este espacio ha sufrido nueve agresiones en estos 16 años que tiene de creado. Entonces, creo que hay también un compromiso de todos, de todas, de cuidarlo y de preservarlo justamente por ese significado que tiene. Ministro, usted señaló que faltan 18 mil momentos. ¿Qué se van a tomar para cuidar este monumento de esta obra? Bueno, en realidad esta parte jurisdiccionalmente le corresponde a la Municipalidad de Jesús María y con ellos desde un inicio se habían establecido algunos mecanismos de protección como la presencia permanente de serenazgo y es la razón por la cual desde hace más de 10 años este lugar está siempre con candado y para visitarlo hay que pedir permiso a la Municipalidad. Sin embargo, sí creo yo que ahora que tiene este reconocimiento hay una obligación también desde el Ministerio del Interior de cómo generamos el cuidado que se merece, pero además también la protección, de repente a través de cámaras que pudieran estar vigilando de forma permanente el ingreso a este espacio de personas que atentan y lo destruyen como lo han hecho ya en otras oportunidades. ¿Cuántas víctimas no son recordadas en este espacio todavía, Ministro? Por favor, una de las protecciones, disculpe, Ministro, una de las protecciones importantes que tenemos que lograr en espacios como este es la de nosotros mismos. Este lugar se está activando no solo como un lugar que vienen los familiares, sino también de uso público y finalmente va a haber una serie de actividades y mientras más vida tenga, yo creo que se asegura también la protección del mismo. Por eso es la responsabilidad. ¿No deberán recibir a más personas víctimas de esta violencia armada? Por ahora no. Esa es decisión, digamos, de un trabajo ya de la asociación. En realidad la asociación Caminos por la Memoria es una organización de la sociedad civil quien tiene a cargo el cuidado de este espacio, el mantenimiento, la limpieza, la inscripción de los nombres. Y los nombres que nos faltan inscribir son cerca de 18.600 para completar el universo de víctimas que están inscritos en el Registro Único de Víctimas, que es un listado oficial del Estado peruano que lo administra ahora el Ministerio de Justicia y que antes estuvo en la PCM. Entonces yo creo que es un trabajo permanente. Inscribir esos nombres tiene un costo. Alguien lo tiene que asumir y esa es la razón por la cual no se ha terminado de inscribir todos los nombres que deberían estar aquí. ¿No lo representa a las víctimas de terrorismo? Bueno, en realidad el término de conflicto armado interno, porque no decimos violencia política, es un término reconocido en jurisprudencia internacional y es lo que estableció la Comisión de la Verdad, que es una institución oficial del Estado. Pueda que ella en particular no se sienta representada, pero en este país estamos hablando de más de 100.000 víctimas. Y creo que cada quien tiene que tomar la decisión que corresponde. El día de hoy están presentes de la Asociación de Familiares de Policías que fueron asesinados, familiares de militares que fueron asesinados y han estado el día de hoy, y que sí se sienten representados en este espacio. Entonces creo que hay que respetar también la memoria de todos y cada una de las víctimas. Una víctima no es la memoria histórica del país. Y así como nosotros respetamos su derecho a discrepar, creo que ella también tiene que hacer el esfuerzo de respetar el derecho que los demás tenemos a recordar a nuestros familiares en un espacio de memoria como este. ¿Un terrorista asesinado por un militar es víctima? ¿Un terrorista asesinado por un militar? Bueno, me parece ofensivo que en este espacio de memoria usted venga a hablar de terroristas. Eso sí me parece ofensivo y yo le tengo que decir directamente. Estamos diciendo que los nombres de las víctimas que están inscritos aquí están reconocidos en el registro único de víctimas. Y para inscribirse en el registro no pueden estar personas vinculadas a Sendero Luminoso, a la MRTA, personas que tuviesen alguna acusación, el Estado no lo reconoce. Entonces, en este espacio no hay ninguna persona vinculada a ningún grupo terrorista. Sí hay nombres, vuelvo a decir, de civiles, de policías y de militares. Ministra, dos preguntas. Uno, ¿asumirá el Ministerio de Agricultura el costo justamente de estos 18 mil nombres que están pendientes por inscribirse, digamos? No. ¿Hay algún tipo de plazo que se han puesto ustedes para poder también perder el registro? Bueno, yo creo que la Asociación Caminos de la Memoria va a continuar con este proceso de inscripción y siempre ha sido un proceso colectivo de participación. Siempre se invita a familiares, a voluntarios y generalmente hace, así es, que es patrimonio. O sea, el nivel de coordinación, de hecho, del Ministerio de Cultura y el sentido de protección de lo que es la obligación funcional que tiene el Ministerio con todos los espacios de patrimonio siempre va a estar presente, ¿no? Pero esa actividad... ¿Ante qué entidad se hace el registro de estas víctimas? Ante el Registro Único de Víctimas, que es una instancia creada en el 2005, tal vez, como recomendación de la Comisión de la Verdad, y que es una instancia que está adscrita al Ministerio de Justicia. Ministro, una pregunta más. Queríamos preguntarle, ¿qué hubo en su opinión respecto...? Por favor, lo que pasa es que me imagino que usted ha escuchado también la entrevista que tuvo el presidente Pedro Castillo a CNN Internacional. Él ha indicado y ha recalcado nuevamente que el Perú prácticamente es su escuela, ¿no? ¿Usted considera que debe tomar a nuestro país como una escuela o considera que es un error de repente...? La escuela de todos. Todos quienes vivimos aquí como peruanos y peruanas aprendemos a ser ciudadanos en este país, que es nuestra escuela. Aprendemos a... Los peruanos también son ciudadanos, por si lo ha olvidado. También son peruanos. No estamos hablando de ensayos. Eso sí me parece peligroso porque creo que cualquiera no puede venir a generar este tipo de prueba-error. Lo que sí hay que asumir es la responsabilidad que todos tenemos, desde el funcionario, el presidente de la República, los ministros y demás, en lo que nos corresponde para gobernar y para las gestiones que hay que hacer. Pero yo creo que no es denigrante para nada. Yo me siento orgullosa de todo este aprendizaje que hemos tenido también como peruanos y peruanas, inclusive en estas batallas por la memoria, que son batallas cotidianas. Declaración de la ministra de Cultura y Sena Artivos, más con ustedes en estos centrales. ...de hacer de estos espacios puntos de encuentro y de aprendizaje. Uratamarca, más inaca, Gisela Ortiz, ministra, Ejderiwa, Arzul, Irakina, Kurgamati, Ampi, Kipka, Hachiri, Nairaja, Yacht, Atayapau, Patrimonio Cultural de la Nación Ayukamaru, Ucaja, Yacht, Atayapas, Asasino, Bopaja, Piyakana, Campitua, Arzt, Atiraquina, Ucamaja, Hichakucha, Yatia, Urakampi, Saranta, Sipka, Kiñani, Pedro Castillo, Perú, Seumal, Kusti, Kurgamati, Empresa, Kaukchapi, Tiyampi, Petróleo, Huartawa, Tainaja, Kaukchapi, Nairaja, Yacht, Atayapas, Ucamaja, Yacht, Atayapas, Manuni, Paz, Paz, Ucamaja, Maw, Sassino, Wasara, Kina, Ucamaja, Nairaja, Ucamaja, Ucamaja, Pohaya, 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 Sassinsa, Ucamaja, Chabampi, Arzul, Irakina, Kurgamasa, Kiriyat, Yacht, Yacht, Atayapanyani. Aken, Presa, Aka, Uraguero, Lala, Mugotaru, Saqalpun, Qanyo, Chech, Malka, Chirinakast, Akesi, Unoha, Katase, Phech, Agahan, Azkinakatra, Manunaka, Panpeja, Poha, Poha, Phañapau. Kaukchapiragati, Pachama, Masaroja, Kama, Usunte, Apgeja, Huparegaroja, Markasap, Ekenchau, Etaipitja, Narakasti, Azkicha, Urakampi, Kuttea, Urakampeja, Irrakapjatao, Sassinua, Waitapjajaja, Sassinua, Sarakina. Aka, Txakaujitat, Wanayaja, Histja, Ekenchau, Etaipitja, Waitazipka, Kijau, Irrakazipka, Kijau. Aka, Empresa Roja, Janiwa, Juchamaeja, Juchantzapkate, Positos, Laramakota, Txakaujitarua, Sarawara, Kitaina, Ankon, Txakaujitana, Uka, Txakaujitanua, Sentealhojaja, Petróleo, Huartataja, Katazirak, Pedro, Castillo, Perusio, Malkoja, Jaulia, Katurirakaja, Kuraraksa, Maitazepjanaja, Ukaraksa, Jupaja, Iztra, Hinawa. Jumaj, Anxitaja, Unhazktao, Jaulia, Katurirakaja, Janiwa, Errakapjetej, Empresa Taipifitatja, Kimsatunka, Nirogewa, Irragaenja, Muna, Sipkej, Janiwa, Hukampja, Warangka, Pa, Pataka, Uka, Mahakena, Kauhan, Askinja, Hakkata, Sipkej, Walta, Kisipkarakta. Nayasti, Malkoja, Janiwa, Aruma, Yaruja, Jiparañapakiti, Saseinwa, Maitazirakta. Aski, Uilhawisa, Uka, Kipkaraki, Aski, Iztawisa, Uttarakpana. Kurhamanti, Hakkata, Sipkej, Uka, Khanangpana, Uka, Kwanaya, Maitarakta. Eso es la petición del pescador. Buatikastiinara, Maragacsiri, Renakpeijивika, Oka, Saseinwa, Asarikina. Huwara,Kauchanja, Sipkota, Kamachi, Lahuriah, Uötaay, Upуют titan, Hakkata, Akajan, Askinaka, Tiatakataindaachtakka, Eski, Jiriwa Nagaya, Medicine, TheCrisis, TheCriis, La gente se llama el gobierno de la ciudad de México. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Esporting Cristal, Universitario de Deportes, Ucaquip Caraki, Melgar, Peko, Anataue, Totaipe Ujitara Garuajupaja, Anata Uraquina. Guacayo Checaru, Chachapolita, Pajani, Akiri Checa Ujitan, Hama Azuga Uitasti, Triaje, Satuka Checa Ujitanua, Yurira Kitaina, Hospital Materno Infantil, El Carmen Collaña, Uta Checa Ujitana, Kun Hama Polisa, Yatataphañan. Nos estamos diciendo, señorita, ¿Cómo nebis? Azkiu amuspasip Carakina, Gaukir Hakenakati, Materno Infantil, El Carmen, Ukaquillinuta, Anka Chakanakatisipkana, Hupanakaha, Kun Hama Tima, Tawaktaika, Patunka Mayani Maraniki, Edith Yeni, Jose Inga, Marganyaupa, Sutenisti, Triaje, Satamantanya, Ujitanua, Usus Carakina. ¡Patiéndole, limpiale! Akiri Uawana, Aukipasti, Azkiuapinyes Carakina, Kun Hama Tia Suawapasti, Halak Harakinawa, Mantanyaukana, Ukaquatstihupasti, Khanancharakiwa, Akiri Koyanyutaru Mantanyatakisti, Patunka Katanakawa, Suyeyapkitoksasina, Ukaatwa, Akiri Aswawa, Pasti, Hane, Kolirinakampi, Yuriyata Harakiti, Akhamhanaski, Uthetapatsti, Mahaki, Taikau Suriroyanapiristi, Koyanyutawin Hirakinekaruwa, Askitokharakina, Ukaquatstihupasti, Maitarakiwa, Kitina Katukacakanakana, Uyahabki, Kupanakaru, Hujanjasinya pataki, Kun Hama Tia Suawarusti, Hane, Askirua, Ujabharakina, Hanukatsti, Akiri, Kolirinutana, Pekteristi, Khananchandirakiwa, Yatxatawinakasti, Khalyantasinimusasina, Ukainkamasti, Usurwarmistih, Hane, Kusaklurkit, Sarakiwa, Kun Hama Tupasti, Wankai, Okachakaruporinirakitaina, Wankawelika, Okachakatpacha, Uka mata, Hane, Olyanyutawusut, Katainak, Sasina, Hanukasti, Maawakichau, Lurawirua, Kutaskatainak, Sarakiwa, Hanualta, Uyatxatawinakapan, Kutjarakiin, Kartilya, Ukaçapandirakitainao, Ukaat, Ukan, Patunka, Urochina, Praxita, Kere, Kiteinau, Ukaat, Hupast, Wankawelika, Ukachakatpacha, Hutarakiitainak, Ukachakanast, Angaraes, Satarakiwa, Ukaat, Shaniunanakaja, Amoyabkarakt, Kunat, Angaraes, Ukachakatpacha, Agachakaruh, Hutarakiih, Maawakichau, Lurawar, Hutarakiitainak, Kuliakapan, Utajau, Ibaruh, Hutarakpach, Ukaat, Sdiakiri, Kulianyutana, Bekhtaristi, Yatian, Harkiwa, Asuawasti, Aske, Kusawa, Katesiskiak, Sasina, Ukaungkitparakiitai kapasa, Ukaamasa, Asuawasti, Nyaapusikilos, Ukaarakiitainawa, Yuripanha, Kunahamatiuhu, Basti, Yatungga, Paksinekatwa, Yurharakiha, Ukaamatabatsti, Usuristi, Kusawa, Pukaskarakiitainak, Ukaanyikamasti, Khanencapkharakiwa, Kaukhandiuhu, Baksarnaki, Uka Kulyanyutauharua, Saranyipaksasina, Wakayu, Markata, Hantabhaanyani, Hichahapuro, Markaro, Halarophaanyani, Akiri, Sulcasuyo, Chakaukitanja, Nuevo Amanecer, Los Aymaras, Kuparakasti, Chukuito, Juli, Chakataphiu, Kuparakawampi, Sunar, Taipiru, Kelkantatahaphiu, Kurhamasa, Kiri, Yatungga, 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 Puro, Sulcasuyuna, Chukuito, Juli, Provincia, Chakaukitanwa, Nuevo Amanecer, Los Aymaras, Cooperativa Agraria, Yapuyapuchirirakawa, Mayrakatja, Partida Registral Sattwa, Sunar, Taipirua, Abstabharakitaina, Ukapaña Patakeja, Dirección Regional Agraria, Proyecto Grandos Andinos Orgánicos, Taipijitatua, Yanaptabharakitaina, Kurhamati, Pakalqtunka Mayani, Kotonaka, Yapuyapuchirirakampiwa, Juli, Pomata, Sepita, Huakullani, Ukakipkaraki, Keiullu, Sulka, Bargachaka, Ujitanakanwa, Mayakasita, Walikus, Pulwa, Irraga, Paragitaina, Akiri, Proyecto, Utawitwa, Yapuyapuchirirakaha, Hichaha, Suyusaru, Alqaha, Surakaru, Irakt, Ataruke, Achuraga, Abteya, Dakeja, Walikus, Wahuparagaha, Wakichapharakini, Ukabatsa, Hubaragatakeja, Kulqihalakawija, Utaskariwa, Kutiri, Paxinagarja, Batrahtor, Agrikolasata, Ukwa, Hubaragara, Churapharakini, Patakajila, Ukama, Yapuyapuchirirakawa, Akiri, Taipenja, Isnaqapharakine, Ukatsa, Kimsakan, Kooperativa, Sata, Ukama, Kotorakasa, Inokata, Karakispa, Perus, Usana, Ukampi, Walikusa, Yapuyapucham, Kanyapatakeja, Sasinsa, Amuyasip, Karakiywa. Alemania, Margaru, Hichaha, Purinta, Panyani, Ukatsa, Kaujitan, Kama, Yatekanya, Uta, Kaujitan, Kachas, 收dakoyaku, Yatekanya, Policia, Panyapananaka, Kajat, сопur notion, マpuisa, Yatekanya, Mainiro, Hiuayateyina, Skiumsanus, Yatekanya, Heidelbergach, Yatekanya, Amerikana, Ukatma, Ukaruzi, Hakpobergirakira, Garda, Akira, Pakysa, Leszekaverels, Kam besides, Ukakak 99, Nowakas, Skire dries. Alemania, Patak той, Paul, Mendoza, Santérdan, de piru mantan tarakitaina kimsatunka yatakirinaka ukangas karakitaina ukatukan illap jarakitaina patunka kimsan maran uainaru balasti uek jarakitaina ukat kola nyutanua hiu jarakitaina kaiut atit ukamaz ajanut usutxita jarakitainua kimsan enak hankust eiristi ciencias taipit yatakirik jarakitainua hatxajatakanyuntata policia taipitskaniu arkdatas jataskarakirita inti uainasti parmanak apkarakitaina ukanak anka marganak talankarik zapana ukamaz zual jamunizio nanakampiek epi ziñaparu alemania markanz di kamatxinakar zintpatsa karakitain europa markatzipana patunka peskan maranit zilkeerinakaru eksamen psikiatriko baita apkarakitaina arma apnakanya bataki ukawa iatia ureaka jamurata marka mazina karun mantiwa guazitatak utentan epraha jukampi iatia ureaka aptazitao tebe peruta ipi ujitata hitxakutsa lokantxiz uakitxaguro kato kapkainan naka mazina naka mazina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Caipita mi Kim Zapachak, Marina de Guerra Manta, Llam Kachkanku, Sumacta Mama Jochata, Pichachkanku, Ajo Conata. Perúzio Camachec, Pedro Castillo, Tami, Japallan Camachec, Autoreat Conata, Hayakam, Yachtan Chictaga, Mama Jochanchitaga, Jarkananchi, Amachananchi, Mnispa. Congreso de la República, Ari Niron, Perúzio Camachec, Pedro Castillo, Colombia, Suyuman, Rinampa. Ima y punchao, Tata, Jaringa, Pajarin, Punchao, Colombia, Suyupim, Jatun, Junyunacui, Jatun, Grimanacui, Canja, Caipita, Mninko, Décimo Sexta Cumbre de la Arianza del Pacífico. Caipim, Camachecuna, Autoreatcona, Junyunacun, Jaco, Jinas, Panko, Jatun, Grima, Ikunata, Riman, Jaco, Aztaban, Yachtan Chispa, Ayin, Limpa. Chayna, Yatagme, Congreso, Ocopi, Congresista, Cuna, Ari Niron, Ta, Pedro Castillo, Brasil, Suyuman, Rinampa. Chayna, Yatagme, Brasil, Suyupim, Jatun, Junyunacui, Canja, Rimanacui, Canja, Ancha, Iman, Meringa, Pedro Castillo. Chayna, Yatagme, Congreso, Ocopi, Rike, Ari Niron, Ta, Mananimpas, Ikunangme, Ari Nironko, Llamkaita, Ruamunampag. Ikay, Ari Nisjantatagme, Diario, El Oficial, El Peruano, Perag, Rejese, Chimun, Chaynape, Ima, Paz, Rimas, Janko, Xijap, Kanampag. Mamacuchanchi, Hangarachaska, Kapting, Uokpanikuna, Comuniyat Internacional, Churapakamunshkan. Miuhayikupas, Yanapaita, Munayikiko, Nispa. Anchairaikum, Asta, Wang, Uok, Ministro, Oscar Rimarimung, Ayin, Mikaya, Nispa. Asta, Wang, Aka, Williagwipi, Yachaykusun. Petroliumanta, Ayin, Yachak, Suyukuna, Kay Golfo, Persiko, Hina, Arimari, Munko. Paikunapas, Yanapaita, Munawachganji. Ancha, Tarixikuska, Hawa, Suyukuna, Peru, Suyu, Talyakipakuskan, Manta, Hinaspa, Yanapakuininta, Chayachimuskan, Manta. Petrolium, Peruanumayupi, Chakchukurupting. Kunampunchaome, Unumanta, Tekniku, Ayin, Yachakuna, Chayaramung, Paikunapas, Organismo Internacional de Energía Atómica, Nisjamanta. Chunka, Pichai, Oaxaxin, Chakuna. El Consejo Nacional de Seguridad del Departamento del Estado de Estados Unidos, Ocomantayung, Ayin, Yachakunan, Paikuna, Chayatmosférica y Neyamanta, Oceánica, Nisjamanta. Mamá, Chayak, Inaapas, Hacha, Hanaratam, Pichai, Tejanku. Mahurtua, de Romaña, Rimari, Ikamuska, Tebe, Peru, Williagwipi, Yachuasiman, Colombia, Suyumanta. Paikunapas, Décima Sexta Cumbre de la Alianza del Pacífico, Nisjan, Chikpi. Kaitinku, Ikanakuipis, Firme, Ikunjaku, Anchallin, Jiljaku, Nata. Singapur, Ikanakunakang, Cheneyamanta, Australia, Nueva Zelanda, Jeneyamanta, Oceánica, Nisjamanta, Chorapakamungo. Torre, Tagle, Kamache, Rimari, Ikamuska, Yaquipakuininta, COVID-19, Unjuyuan, Aratachizja, Ministro Cunapaj. Únjaga, Jalinyam, Kachkani, Mananyam, Koronavirus, Unjuyuan, Yachukani. Astabangawakin, Llamkaj, Masihikunapas, Ministro Cunapis, Jaina, Unjuyuan, Kachkanku, Peikunam, Napaikuita, Chaechini, Ministro de Defensa, Juan Carrasquina. Defensa, Uman, Yachtari, Kuchkan, Internasja, Kai Unidad de Cuidados Intensivos, Rebagliati, Jampi, Nahuasipi. Domingo, Izkaichunka, Kimsapunchau, Enero, Kiyamanta. Ministerio del Ambiente, Ocomantan, Mrimarimun, Nyohaikoja, Manan, Pitapas, Maitapas, Chukchataya, Joñozun, Nenikuchu. Manan, Nyohaikoja, Mañanikuchu, Nispa. Astaban, Ayin, Yachakuna, Paikunatam, Ningo, Experto, Nispa, Ayin, Yachakuna, Mrimarimun, Kukai, Chukchataya, Aztawan, Mama, Kuchatata, Taxi, Salsa, Charumman. Hawaikusun, Kauwila, Kuripi. Chukchataya, Chuyanchay, Munaha, Kunampuneja, Manan, Nyes, Kai, Pakunya, Chukai, Emergencia Ambiental, Nishan, Chikpi, Chayna, Tamwila, Kekamushka, Ministerio del Ambiente, Twitter, Okuntakama. Nih, Kamulah, Zatah, Manas, Ima, Kampanya, Tapas, Ruanchu, Chukchatuna, Junyuna, Paja. Chayna, Pika, Petróleo, Chakchuskapa, Nya, Karis, Ganta, Jampina, Paja. Biólogos, Yachay, Zaparuna, Kunam, Nih, Kamunku, Manan, Ayin, Rueja, Mayupis, Asuanta, Jupacharumman. Necesitamos más urgentemente. Tecnologiata, Mañakuniko, Asuang, Ayinkaj, Tecnologiata, Kampu, Pijam, Kanapaj, Ancha, Acha, Petróleo, Usurjum, Kainaru, Ayuan, Hamanam, Chuyanchachita, Atisunchu. Ya, Chay, Zaparuna, Kunam, Wila, Kaikamu, Chuchcha, Kunahui, Ha, Yachtaruna, Kunapa, Ayingruaimi, Kunankama, Hamananyam, Chailaja, Haipan, Hachu, Masiaruanchikmi. Yachtamaseikuna, Repsol, Mamajuchata, Hangra, Charu, Ptingmi, Paipajuk, Hatipaita, Kicharon. Pitaj, Kicharon, Sociedad de Minería, Petróleo, Hina, Yamantaj, Energía, Nisjan. Hatipangakum, Imainampipunem, Kai, Petróleo, Mamajuchapi, Tallirukurha. Icha, Iraikum, Kunang, Rimarimunku, Yachaskanchi, Hina, Kai, Beintanilla, Mamajuchap, Imeriki, Yamkaita, Pichachkanku, Sumakta, Asta, Wanka, Manataxi, Kaina, Pichay, Yatacho. Allin, Yachakuna, Hamus, Bangsi, Sumak, Sumak, Yamkaita, Ruananku. Icha, Ime, Asta, Wank, Repsol, Tamanyachkanku, Hulgitaya, Churachung, Yamkakuna, Sumakta, Pichanampak, Hatipanangupak, Mamajuchanchi, Kaina, Hangra, Manta. Chuyanchasha, Chukanka, Uyuakuna, Kausangha, Chumanachu, Imainampak, Anchaita, Alinta, Hatipachungku, Nispang, Mirimari, Munchkanku. Chaina, Yaman, Tach, Makinaria, Kunatapas, Churachung, Sumakta, Cha, Ako, Kunatapas, Pichanampak, Chaina, Yaman, Tach, Uyuakchakunapas, Mamajuchapi, Uyuakchakunapas, Alin, Amachaska, Khargaska, Kanampak, Nispangmi, Manya, Munchkanku. Chaina, Yaman, Tach, Wakbanigo, Na, Huskul, Yahtapin, Parukachkan. Chaina, Yaman, 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 Yaman Gracias por ver el video. 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 Gracias.